Muy buenas tardes para ustedes compañeras y nuestros amigos televidentes. Bueno, se acercan las lluvias y tormentas a toda nuestra área triestatal. Todo eso asociado a un frente frío que va a estar cruzando nuestra región durante esta noche de viernes. Vienen ya el frente acercándose a nuestra región. Así que el resto de la tarde noche se espera entre un 70 y un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas en toda nuestra área. Las lluvias y las tormentas más fuertes se van a concentrar sobre la zona de Long Island y al sur de Connecticut. Se espera que ya esas lluvias y tormentas se alejan por completo de nuestra región a partir de la medianoche. Ya cuando pase ese frente frío por nuestra área. Se espera que el frente se aleje por completo entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana de aquí de nuestra área triestatal. El fin de semana vamos a disfrutar de condiciones secas. Una alta presión sobre nuestra región va a permitir esos cielos mayormente soleados. Pero las temperaturas van a estar un poco frías sobre nuestra región. Máximas hoy en Central Park en esos 75 grados. Igualmente en Newark. Poquixi reportó 71 grados de temperatura máxima. Hemos estado entre 20 a 26 grados por encima de las temperaturas máximas normales de esta época del año sobre nuestra región. Pero después del paso del frente frío durante la medianoche se espera entonces un descenso en las temperaturas en toda nuestra área. La máxima mañana estará aproximadamente 29 grados por debajo de las temperaturas máximas que se reportaron hoy. Mañana las máximas sobre la ciudad de Nueva York estarán oscilando entre los 50 y 52 grados solamente. Pero afortunadamente el fin de semana vamos a disfrutar de cielos mayormente soleados, condiciones secas en toda nuestra área. Iniciaremos la próxima semana laboral todavía con cielos parcialmente soleados, pero temperaturas por debajo de lo normal. Como siempre un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Elena, muchas gracias. Y el Senado de New Jersey conocerá una propuesta de ley para instalar parquímetros inteligentes en todo el estado.